Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estamos viendo esto, no sé si he dicho antes algo. Yo soy Sergio Salazar, este es la torre, este es el último vídeo en el cual estamos creando esta nave para, he dicho antes y tal, para Álvaro, pero también estoy pensando que es Álvaro y Johan. Bueno, ya veremos a ver, ya veremos a ver. De momento para Álvaro, ¿vale? Para el que le gustan los coches, ¿vale? Así que vamos ahí, vamos a darle a, vamos a irnos a, ahí lo habíamos dejado y estábamos justamente, lo he dejado justamente aquí y estábamos aquí. Lo que voy a hacer ahora es excluirlo un pelín para acá, que sea así como un cuadradito, ¿vale? Y ahora voy a seleccionar justamente, no, no sería eso, sería, tendríamos que excluirlo un pelín nada más, un pelín. Y ahora le digo un escalado, que quede muy finito, ahí está. Vale, como podéis ver, ya me lo he hecho ahí. Vamos a excluirlo hacia abajo, ¿vale? Tenemos que situarnos aquí, agrandarlo para poderlo ver mejor. Eh, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Fuera, fuera de mi vida. Le decimos, ah, ah, ¿qué has hecho? Vamos a venir aquí, excluimos, que sea así como un cuadradito, ¿vale? Una cosita así, ¿vale? Y le voy a decir escalar, pero escalar en cuanto a la X, y para eso voy a necesitar que esté más bajito. Excluir en cuanto, no, excluir no. Ah, cielos, ¿qué estás haciendo? Eh, queremos escalarlo en cuanto a la, ¿qué ha hecho? Ha hecho un rotar. Escalado en cuanto a la X. No lo veo desde ahí, está rotándolo, no sé lo que está haciendo. Vale, bien. Decíamos que íbamos a coger este y este, ¿vale? Y vamos a escalarlo, visto desde aquí, desde el 1, con esto chiquitito, vamos a escalarlo, ¿vale? Escalamos en cuanto a la X. No lo puedo ver bien, escape, pues tiene que estar así, escalado en cuanto a la X. Vale, ya está. Un poquito más así, ¿vale? Bien. Un poquito menos, que esté ahí, perfecto. Una vez que ya lo he hecho, le digo excluir hacia abajo. Bien. Y ya lo tengo, ya lo tengo justamente ahí puesto, ¿vale? Me va a quedar bastante bien, ¿vale? Ahora, viene la parte más difícil quizás, que sería colocar una rueda ahí y otra en el otro lado, ¿vale? Para ello vamos a coger, necesitamos, claro, esto de aquí tiene que ser tanto este de aquí como este de aquí. Ese lado de ahí y el otro lado que tengo al otro lado, voy a escalarlo en cuanto a la Y. Para que me quede así. Y me los voy a bajar hacia abajo. Sería co en cuanto a la Z. Ahí estaría. Vale. Ruedecitas. Quedo, ruedecitas. Vamos a venirnos aquí. Está quedando así. Ha quedado muy chulo. Vamos a ponerle dos ruedas, ¿vale? Pero es un poco difícil, ¿no? Porque, claro, me las va a poner justamente ahí en el centro, ¿vale? Vamos a decirle que queremos... Este, le voy a poner que quiero una torre, puede ser, un cubo, un cilindro, circle, cilinder. Ahí está. Vamos a venir, go ese cilinder a la derecha, ¿vale? Creo que está bastante bien. Bien, vamos a ver dónde me la ha colocado, porque eso es curioso. En el 1. Vamos a decirle que go en el eje de la X, que esté por aquí más o menos. Go en el eje de la Y, que esté por aquí. Ah, ya ha sido. Qué torpedo, contra Z. Go en el eje de la Z, para que lo baje aquí. Y le voy a decir que quiero rotar 90 grados. ¡Ah, esto ha sido! Un rotate 90 grados. ¿Sabes que un rotate en el eje de la... sería de la Y? 90 grados. Ahí está. Sí, ya está. Y le voy a decir un escalado en cuanto al eje de la X. Un poquito así, ¿vale? Muy bien. Ya lo tengo ahí. Vale, lo tienes ahí, pero no está puesto en su sitio. Go en el eje de la X. No, de la X no. Go en el eje de la Y. ¿Vale? Para que lo ponga justamente ahí. ¿Vale? Ahí estaría. Me parece muy bien. Ha quedado muy bien. ¿Vale? Estamos ahí con el QE. Control C. No sé si me va a permitir un Control C y un Control V. ¿Vale? ¡Ah! No quiero. Ahí estás. Muy bien. Genial. Me parece muy bien. Ahora tengo que coger esto y cambiarlo. ¿Vale? No pasa nada. No pasa nada. Todo, todo está controlado, creo. Vale. Pues vamos allá. Ya tengo ahí una rueda. ¿Vale? Tenía que haber insertado dos, pero bueno. Vamos a insertar. Vamos a coger ese elemento que tenemos ahí. ¿Vale? Que es todo este. Todo ese elemento de ahí sería Control X. ¿Vale? Me parece a mí que no... Que no le ha gustado. No me ha gustado un pelo. ¿Cómo lo ha hecho? Control Z, 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 Z. Ahí está. Bien. Todo ese le vamos a decir Control C. ¿Vale? Ahora me vengo aquí y le digo Control. No sé si me deja. No. ¡Ah! Bien. Tenemos que insertar otra rueda. ¡Oh! Celos. ¡Qué lástima! ¿No? Podría haber insertado las ruedas en otro sitio. ¿No? Suprimir. Bien. Ahora vamos a insertar las ruedas en otro sitio. Vamos a irnos directamente aquí y vamos a utilizar otro objeto para hacerlo. ¿Vale? Lo siento. Vamos a irnos directamente a Tabulador y desde aquí voy a insertar Shift A. Una rueda. ¿Vale? Que sería un Mesh y sería un Cilindro. Vale. Vamos a crear este Cilindro. ¿Vale? Es como directamente desde aquí lo vamos a mover. Desde aquí tenemos que moverlo. Go en cuanto a la Z. Que lo mueva más o menos a su distancia. ¿Vale? Go en cuanto a la Y. Que la mueva. ¡Ah! Te ha sido. Go. Control Z. Go en cuanto a la Z. Go en cuanto a la Z. Que lo mueva justamente ahí. Go en cuanto a la Y. Y no sería la X para que lo mueva aquí. Y no sería la X para que lo mueva aquí. Desde aquí. Go. Vamos a rotarlo. Rotate. Rotate. 90 grados. Ahí está bien. Y ahora rotate. En cuanto al eje de la Z. 90 grados. Ahí estás. Voy a verlo desde aquí. ¿Qué tal si lo agrandas? Quiero un escalado. Pero solamente en cuanto al eje de la X. Vale. Está bien. Ahí tenemos la rueda. Vamos a situarnos en el 3. Y hay que colocarla en su sitio. Claro. Go en el eje de la Y. Que es la profundidad. Eh. ¿Qué pasa? No me hace caso. Vale. Tengo que coger todo. Todo. Alt. Alt. Quiero coger todo. Vale. Bien. Y ahora un Go en el eje de la Y. Para colocarlo en su sitio. A lo mejor tengo que bajarlo un poquito. ¿Vale? No. Así está bien. Muy bien. Ya tengo este objeto. ¿Vale? Así que lo único que tengo que hacer es crearle otro objeto ahí. Exactamente igual. Eh. Modo objeto. Eh. Modo objeto. Y duplico. Esto lo copio. Botón de la derecha lo pego. Y Go. Desde el 1. Go en el eje de la X. Ahí lo tienes. Muy bien. Ahora me quedaría justamente otra de las partes más interesantes. Y nos podemos encontrar que es justamente la rueda grande. ¿Vale? Botón de la derecha. Bueno. Estos dos los puedo unir. ¿No? No. No los vas a unir. Hazme caso. No los unas. Eh. Control. Control. R. No. Vamos a hacerle un botón de la derecha. Eh. Sería. No. No lo he cogido. Botón de la derecha. Copy. Botón de la derecha. Past. Pero pégalo ahí. Past. Bien. Cogemos esta. Y decimos que queremos. Go. Tiene que ser esa. Vale. Pues vamos a verlo desde el otro lado. Tres. Y le decimos que queremos. Go. En cuanto a la profundidad que es la I. Y me lo llevo justamente ahí. Más o menos. ¿Vale? He escalado. Go. Ahí podría ser. ¿Vale? Ahora vamos a comprobarlo. ¿Vale? Mira. Lo ha puesto ahí. ¿Qué has hecho? Vamos a ponerle aquí que queremos un. Desde la parte de atrás. He dicho atrás. He dicho atrás. Ahí. Vale. Bien. Estupendo. Y ahora venimos aquí. Y decimos que queremos un. Un escalado. Vamos a ponerlo. Eh. ¿Qué has hecho? Bien. Claro. Te está diciendo que lo va a hacer. Quiero que lo haga. Desde el. Los objetos individuales. Los objetos individuales. Y ahora le voy a decir que quiero escalado. Pero aquí. Me quiere de rampa. Aquí. Escalado. Escalado en cuanto a la X. Escalado. Escalado. Yo creo que esa rueda va a servir bastante bien. ¿Vale? Un escalado en cuanto a la X. Y yo digo en el centro de. Es que tengo una cosa en el bonding. En el pivot individual. En el punto medio. ¿Vale? Escalado en cuanto a la X. Sí. Eso estaría bien. Y un. Ahora lo único que tengo que hacer es. Es moverlo. Voy a. Go. En cuanto a la X. Ah. Go. En cuanto a la X. Sería más o menos ahí. Pero. 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 Tengo que. Tener en cuenta una cosa. Y es en el 3. Lo voy a hacer un poco más grande. ¿Vale? Botón de la derecha. Le digo. Wayframe. ¿Vale? Y tiene que estar esto. A la misma altura. Go. En cuanto a la. Z. Sería ahí. Más o menos. Y. Ya estaría. Ya estaría. Lo único que es. Go. En cuanto a la. Directamente. Un poco más para acá. Ahí estás. Ahí estás. Me parece. Fenomenal. Ya lo tenemos ahí. Z. Y sólido. Vale. Ya tenemos uno ahí. Ya está ese. Esa rueda. Que la tenemos justamente ahí. No me gusta ahí exactamente. ¿Vale? Tendría que. Desde la parte de atrás. 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 Go. En cuanto a la X. Está te quieto. Ah. No. Sería. Este objeto de aquí. Go. En cuanto a la. X. Que lo ponga ahí. Y tendría que decirle directamente esto. O sea. Que tendría que repetir este. Copy. Botón de la derecha. Past. Que es pegar. Y. Go. En cuanto a la X. Y ya tendríamos ahí. Un. Elemento que le falta únicamente. Que lo añadan. ¿Vale? Que lo unan. ¿Vale? Voy a coger directamente. Voy a necesitar. Algo que salga de aquí. Que las una. ¿Vale? Entonces. Yo voy a duplicar esto. Cilinder. Lo voy a copiar. Cilinder. Lo voy a pegar. Voy a decirle que quiero. Go. Ponerlo más o menos en el centro. En cuanto a la X. Escalado. No sé por qué me hace esas cosas. De verdad. Te lo juro. Eh. Me dejé sin paz. Hombre. Go. De la X. Go. Podríamos ponerlo ahí. Más o menos. Escalado. En cuanto a la. Vamos a poner un escalado mayor. No sé por qué me pone eso. De verdad. Te lo juro. Me tiene harto. Harto me tiene. Harto. Vamos a poner los orígenes individuales. Control S. Un escalado. Un escalado. Un go. En cuanto a la X. Sería ahí más o menos. ¿Vale? Y ahora un go. En cuanto a la Y. Escalado. Vamos a venirnos aquí. A ver qué es lo que ha hecho. Siete. Ponemos más pequeñito. ¿Dónde me lo ha dejado? Ahí. Escalado. Ah, que es que tengo ahí el punto. Es que se me ha ido el punto. Vale. Control Z. Z. Escalado. Vale. Ahora. He escalado en cuanto a la X. Go. Go. A ver qué pasa aquí. Y ahora. Go. En cuanto a la Z. He dicho Z. Go. En cuanto a la Z. A ver si lo podemos ver desde atrás. He dicho desde atrás. Sí. Parece que eso funciona. Vamos a verlo desde un lado. Pero tenemos que centrar eso. Porque es que no va a funcionar. Z. Wireframe. Y ahora. Go. En cuanto a la Y. Que es la profundidad. Y más o menos lo dejo en el centro. Vale. Ahora lo único que le hace falta. Es unir estos puntos con eso. Vale. Vamos a verlo. Vale. Vamos a venirnos a Z. Sólido. Y obviamente. Y obviamente lo que puedo hacer es. Directamente. Obviamente. Me voy a venir al cubo. Lo voy a editar. No me haces caso. Editar. Y ahora voy a coger estos de aquí. Vale. Lógicamente estos los tengo que eliminar. No eliminar. Sino que no los visualice. Pues no voy a poder hacerlo. Y ahora. Desde aquí. Voy a seleccionar todas estas caras. Serían seleccionar tres caras. Estas. Y ahora los vuelvo a visualizar. Me vengo al CES. Que sería ese botón de la derecha. Sería Z. Weir frame. Y ahora. Excluir. Bueno. Sería. Sí. Excluir. En cuanto a la I. Me lo llevo por ahí. Y ya me funciona. Vale. Incluso hasta podría hacerle. Una cosa que se fuera. Que esta cara. No. No ha cogido caras. Control Z. 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 Sólido. Sí. Puede funcionar. Bien. Cojo esta cara. Esta. Bueno. Podría haber cogido esta. Y esta nada más. No me coges. Vale. Y me lo hubiera llevado hacia abajo. Voy a ponerle hacia atrás. Y go. En cuanto a la Z. Que si viniera por aquí. Sí. Pudiera ser. Y ahora simplemente. Lo único que tengo que decirle. Es que esta parte de aquí. La verdad es que es muy difícil. Vamos a darle a lo que es la. Las aristas. Esta arista. Y esta arista. Esa arista. Y esa otra arista. Le digo que quiero un bebel. Y ahora sí que va a funcionar. Vale. Ahora ya funciona. Mira que bonito. Ni ha quedado. Bueno. Pues este sería. Sería el punto final. Vale. El punto final de. De esta nave. Que tenía yo muchas ganas de hacerla. Y le faltarían muchos detalles. ¿No? Y tal. Pero bueno. Sería. Creo que estaría bastante bien. Pues ya. Hemos llegado hasta aquí. Un fortísimo abrazo. Y nos vemos. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal!